hola hola chicos qué tal bienvenidos a las ideas de mano pues vamos a pintar estos colibrís que son así bien bonitos ya saben que los lijamos previamente para quitarle todo lo áspero todo lo rasposito con estas lijas de agua que son grises y tas o negritas este la pueden encontrar en cualquier la palería y utilizo esta mire que es el número 280 y me quedan muy suavecitas muy licitas mis piezas de cerámica ya ustedes utilizarán la que más les guste porque hay diferentes granitos o números ok entonces ya que las pintó ya que las lijamos completamente estén súper licitas con una esponja de mar ya está húmeda mi esponja entonces voy a limpiar la la pieza para quitarle todo lo que es el polvo todo el polvillo que pueda tener para que la pintura también se pueda adherir perfectamente a nuestra pieza ya le quitamos el polvo como tenemos tres piezas pues vamos a hacer lo mismo con cada una de ellas se ve así por el agua pero ya es el cárcel pues va a quedar como estaba originalmente como blanquita esto no es porque está húmeda pero no pasa nada la verdad es que van a quedar súper bonitos bueno ya que tenemos perfectamente limpia nuestra figura nuestra pieza vamos a proceder a pintarle vamos a pintarlos en negro porque les vamos a dar una base en tonos metálicos ok entonces vamos a pintar con negro vamos a servir acá en el en el godete en el godetillo acá miren este que ya está en negro si vamos a vaciar bastante porque tenemos muchos por pintar vamos a agarrar un pincel pues yo creo que este si este mira que es de pelo suave ya no tiene ni número entonces vamos a hidratar nuestro pincel ya está hidratadito y vamos a tomar la pintura negra y vamos a hacer lo siguiente vamos a cubrir perfectamente a dos manos toda la pieza dejando secar entre mano y mano dejando secar entre mano y mano bueno chicos pues de haber dado ya dos manos esto lo vamos a poner al final para que no se vea así te veo ok entonces ahorita nos vamos a enfocar con la parte de aquí enfrente y yo le voy a aplicar pintura metálica y una perlecete para que me quede algo así miren vean qué bonito también le vamos a pintar su ojito vean qué bonito este es uno de ellos acá tengo otro y este también vean qué bonito ok entonces les voy a enseñar a aplicar las pinturas metálicas y la perlecete de una manera muy sencilla y muy fácil y lo único que vamos a ocupar pues es una esponja de la que tú tengas ya me encontré esta y pues me sirve muy bien voy a utilizar este pintura metálica de la marca brillo color es el rojo 900 la verdad está muy bonito tengo este perlecente ay dios tengo este perlecente de igual forma de la marca brillo color y este es el na 90 perlecente vamos a ocupar esta metálica que también es de brillo color es este rosa o palo de rosa mejor dicho 600 es metálica y voy a utilizar este verde también que es de la marca brillo color de este verde 80 80 a ver déjenme déjenme ver pero que ya no veo 80 80 y es metálica ok entonces bueno lo que voy a hacer voy a agitar mis pinturas y lo único que quiero que quede es aquí en la tapita para no vaciar tanta pintura vamos a agarrar este rosa vean qué bonita qué bonito este palo de rosa este es un rojo muy bonito vean qué bonito rojo está muy bonito me gusta mucho y este naranja perlecente este es perlecente porque no tenía metálico entonces voy a utilizar este naranjita vean ok y lo que voy a hacer es agarrar con la esponja voy a agarrar primero el color rosa así ya tengo ocha bolita mi esponja se agarrar tantito rosa sin pasarnos y lo vamos a descargar en un godete en lo que te acomodes le damos nuestra figura y vamos a esponjear vamos a esponjear todo el colibrí bueno pues después de haber pintado así ya de este palo de rosa ya vamos a dar vamos a traer este que es la muestra miren esta es la muestra entonces lo voy a acercar un poquito acá o acá aquí y vamos a terminar de pintar este entonces agarramos el tono verde con la misma esponja descargamos y vamos a pintar lo que es en su colita para ir entremezclando los colores estos ya tuvimos varios pedidos porque quedaron la verdad super bonitos ah saben que me falta un amarillo espérenme también vamos a ocupar un iridescente igual de brillo color que es este tono amarillo 20i ok para darle ese tonito que tiene acá más clarito como amarillito aquí ya tenemos se sale un poquito pero antes de agarrar el amarillo vamos a agarrar nuevamente el verde descargamos y le vamos a poner aquí en su cuello acá en su cabecito un poquito aquí en su mejilla un poquito acá en sus alas o en sus plumas cargamos un poquito más y un poquito por acá por su pancita y así empieza a quedar ok ahora vamos a tomar el color amarillo de igual forma descargamos aquí en su pancito un poquito también donde más nos falta aquí para que no se vea tan verde ir como difuminando un poquito el color pero también ya es a consideración de cada gusto ven que bonito ahora vamos a tomar del color naranjita descargamos y le vamos a poner aquí por su pancita ya vieron y un poquito de rojo es muy poquito lo que le vamos a poner ¿no vieron? tomamos otra vez nuevamente el naranjita para difuminar un poquito el color y así nos queda que quedó muy perdón muy intenso pues le volvemos a poner un poquito de naranja ya vieron que lo quiero como ese le ponemos amarillito y así vamos a ir difuminando a toquecitos ay que bonito el ama el pues el colibri en sí poquito ya vieron ahora vamos a pintar su ojito un poco de naranja un poco de naranja y así y así vamos a pintar y así vamos a pintar un poco de naranja y así un poco de naranja y así vamos a pintar un poco de naranja y así vamos a pintar y así vamos a pintar un poco de naranja y así vamos a pintar un poco de naranja y así vamos a pintar y así vamos a pintar Gracias. 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 Y así quedó nuestro ojito. Y bueno chicos, pues así, así es mi propuesta, así es mi decorado, vean sus ojitos. Recuerda que la pintura metálica ya es autosellante, pero si tú le quieres poner laca protectora, bueno pues ya es cuestión de cada gusto, de cada quien. Y así es como quedan por atrás, miren. Finalmente va a la pared, entonces esto no lo vas a estar viendo, pero ya quedó, también tiene un poquito de laca, este sí tiene laca mate, porque pues va colgadito a la pared. Entonces tenemos este azulito, con moradito, tenemos este otro, vean su ojito que bonito. Vean qué bonitos quedaron, este es una familia y ahorita les enseño las familias que tengo, vean este otro. Este fue el último que hicimos, o el que les enseñé. Ya vieron, y estos son los que tengo. ¡Qué bonitos me encantaron! Y así es nuestros colibris con pinturas metálicas. Recuerden que estamos en las ideas de Maru, chicos. Bye, bye.